Somos la mosquita majadera, la sopita de un gordito megalomano virtual. Somos chiripeorca garrotera y el granito en el culito de un matón de red social. Chivos expiatorios del fracaso, de fantoches sin esquina, sin la luna y su verdad. Y somos el cuco de unos cuantos, que se llenan la barriga, manoseando a la bondad. Somos su gargara de tachuelas, su deseo reprimido. Somos blasfemia para la escuela de borregos consentidos. Somos chavacanos despiadados, mequetrefes desaseados, máxima expresión vulgar. Pero representa un buen augurio, bien de mi habla el exabrupto que me arroja tu moral. Perros que te muerden cuando chumban, somos gatos que se asumen, mil ratones que cazar. Locos enviados por la chusma, con una furia insoluble sin pastillas por tomar. Nunca perdimos nuestra ternura, pero también endurecimos. El estricismo es la embestidura que por necio sobre tuvimos. Somos los herejes de tu cura, el camión de la basura, los guerreros de la paz. Somos el expreso a la locura, el boicot de la pavura, los verdugos del disfraz. Dulce cofradía del ocaso, calaveras que no chillan, nunca duele pernoctar. Droga de la casa y sus encantos, presos del rock maravilla que ha encendido una deidad. Que ha encendido una deidad. Mientras el rock de camisa y jumper, se empecina en estropearme. Yo invierto en letras contra un sistema que promueve guerras y hambre. Somos de la mona y mala fama, calle 13 de la nueva, del escano y del león. Diego me enseñó a no hacerme drama, que el que no abre la cabeza no le crees el corazón. Somos del puchero y el asado, del guisito en estofado, de la mesa sin mante. En la plaza de mi barrio vas a ver más de un gourmet. Nuestro petróleo también es negro, combustiona y enriquece. Verme con coca y algo de hielo, para el deleite de la plena. Verme con coca y algo de hielo, para el deleite de la plaza. Gracias por ver el video